Góselo, 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 góselo ¡Y zapateles bonitos, zapateles bonitos! ¡Risco, rico, rico! ¡Y de sabor, que sabor, que sabor! ¡Y de sabor, que sabor, que sabor! ¡Y otra vez, y otra vez! ¡Con el ritmo y sabor! ¡Y de la gozadera, la gozadera, paisano! ¡Y por supuesto! ¡Los saludos! ¡Va la ingeniera Gudelia Cuevas! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Y vámonos bailando hasta San Sebastián Nopalera! ¡Va la ingeniera Gudelia Cuevas! 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 Gracias por ver el video.